...y las personalidades que hoy nos ha dado cita aquí en el Palacio de la Administración de Alicante, y también compañeros de corporación. Ilustrísimo señor don Alfredo Gómez Gil, distinguido por su majestad el Rey, con la encomienda con placa de apóstol decimos los sabios. La ciudad de Alicante se suma al gozo por esta altísima dignidad. Desde el ayuntamiento aplaudimos este premio que viene a reafirmar su trayectoria como alicantino universal, con una admirable labor como docente y poeta, pues en todo momento ha vivido un contacto con el mundo de la cultura como profesor, escritor, crítico, periodista, conferenciante y viajero por todos los continentes de nuestro mundo. Admiren comenzar estas palabras pues con la palabra ilustrísimo, porque la encomienda no lleva implícito, aunque para los alicantinos usted ya era ilustrísimo desde hace décadas. Y a su baje me remito, políbrota, catedrático de la Universidad, doctor en filosofía y letras por la Universidad Construyente de Madrid, doctor en honor y causa por la Requisición de American University, pionero y dinamizador de un sinfín de proyectos y actividades culturales, edictor, traductor, director de las tertulias literarias del Casino de Madrid, que con tanta amabilidad alguna de sus anécdotas nos acaba de estar contando hace muy, muy pocos minutos. Gracias, alcalde. A continuación se va a proceder a la imposición simbólica de la encomienda con placa por parte del ilustrísimo señor Don Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, al ilustrísimo señor Don Alfredo Gómez Gí, a quien rogamos que suba la presidencia. Gracias. 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 queridísimos amigos. Deseo ante todo expresar mi más sincera gratitud a don Carlos Matón, presidente de la Diputación, a don Luis Barcalán, nuestro alcalde, así como a doña Ulla Parra y a doña Alma Serma, que junto a nuestros diputados provinciales, Javier Senda y Juan de Dios Navarro, nos acompañan y naturalmente a Santiago Bolomberas, jefe del gabinete de la presidencia. Quiero a la vez patentizar mi agradecimiento y respeto al doctor Santiago de Solía y a su colaboradora, la insigne, porque es internacionalmente conocida, Elena Mendara Tufanisco, ya que su ausencia en este acto es debida encontrarse a la doctora Bengala, internada en un hospital. Bueno, quiero hacerles saber que el doctor Luis Olía va a cumplir el día 6 de enero la tontería de 99 años. Pese a ello, estaba empeñado el hombre en venir esta noche aquí. Yo le he dicho sí, pero últimamente, después de lo que ha pasado a la doctora Bengala, he dicho que ni se te ocurra, pero para mí y creo que para muchos de ustedes está presente. Bien, pues como lucentino, me gusta el término lucentino, porque si ven ustedes en el diccionario de la Real Academia, el término alicantina o alicantinada se le quita las ganas de mostrar ese adjetivo. Bien, pues como lucentino, lucentino de sangre, tradición, educación y familia, máxima satisfacción para mí representa que sea nuestro presidente Carlos Nazón quien me imponga esta distinción, ya que con la diputación mantengo una larga deuda, de gratitud e historia. Los dos primeros libros míos publicados en Alicante tenían algo que ver con la diputación o eran indirectamente publicados. Se trataba desde la Arca de Projeta de la Caca de Oro Provincial Desaparecida, que algo tenía que ver con la diputación, por cierto, pero que sobre todo estaba ilustrada por el infime y querido amigo de José Antonio Lucía, cuyo, vamos a llamar inventor del reflexismo, de una técnica pictórica, sobre ello de la grabación, que en aquella época pasó no como desconocida, pero sí un poco interpases, mientras que ahora están muy de moda diversos tipos de reflexismo de Alemania a los países nórdicos. Noruega, Suecia, Suecia y Finlandia he visto cosas similares. Incluso, estudiando un poco, te reconocen la patentidad de un pintor español llamado José Antonio Lucía. Me emociono porque me lo imagino aquí, oyendo estas palabras, y me imagino también, mejor dicho, recuerdo la forma que tenía él de trabajar. Bien, pero pasemos ahora a obras cuya autoría, llamamos así, pertenece a la vida de la diputación, totalmente casi. Los dos libros que yo considero más significativos publicados en el canto y considero los uno, por supuesto. Me refiero desde la Arca de Projeta a La Frente en el Suelo y a pasados, nos quedamos con la gente en el suelo. Eso se publica en 1976 y lleva un prórrogo precisamente de nuestro querido académico Vicente Ramos Pérez. Contiene una serie de láminas de pintores de aquel momento solamente vivo, que era uno, que yo sepa. Que son óleos, seis concretos óleos de dimensión. Estos tiran entre los 75 a los 67 de ancho. Magníficos. Hay un amigo estaculloso, que pasó el año pasado. En Madrid uno de los mejores coleccionistas, y creo que ahora está hablando, de pintura y escritura del mundo, incluso porque tiene en su finca, como si dijéramos un museo secreto, parece de película, y en azúcar, y tu casa, una maravilla. Y me dice, tengo un libro, he dedicado por ti, dedicado por mí. Bien, me lleva a su museo y en efecto, el libro ni más ni menos que exactamente, es que me hace una gracia tremenda, porque la gente no es lo que le hallaron su libro, en realidad es una revista, porque dijo a diputación, es decir, te lo hacemos el libro, y era muy pequeño para poner en estas seis maravillas. Bien, pues sí, está dedicado por mí a un determinado señor valenciano, vamos a llamarle la leyenda valenciana. Y digo, bueno, esto no tiene gran importancia para una persona, como tú te vas a dar al museo, y dice, no, no, observa cada uno de los óleos, y cada uno de los óleos va firmado por los seis artistas. Como conozco bastante bien la reacción de un artista cuando se le da una contratilla con uno de esos cuadros, y sigue, fírmame la, no hay dos respuestas, ¿por qué no te lo lombra, este cuadro? O porque no se lo pides a alguien para que no te tenga, y yo quería decir aquí directamente que no. Caso concreto, Eberhard Slotter, cuando una hija del alcalde de la CEA va con una postal de un cuadro de Slotter y le dice, maestro, es que tengo una amiga alemana, que está en Hamburgo, que le hace una ilusión tremenda, tener algo firmado por usted, porque claro no tiene dinero para comprar un cuadro, y Eberhard con esa simpatía alemana tan burguesa, dice, ¿por qué no se lo compra? Y si no se lo compra, ¿por qué no se lo pide a los reyes macos? Esto es muy de pintores de aquella época. Bien, pues, la obra más significativa que debo de agradecer a la Diputación es mi tesis de la Concha Largo bajo el dominio de la literatura comparada, que es la primera tesis doctoral que se publica en España. Es sí, y libro. Es segunda edición, se acaba la edición y de repente encuentro que se me va acumulando unas cantidades de dinero insospechadas por mí en cero. Cero en el marino de la compañía que se dedica a registrar las copias que se hacen sobre el libro original, y naturalmente trans-pagnatic. Pues resulta que se pone de moda la literatura comparada en España, existe ya esta cátedra, cátedras, y lo exageró lo mismo, no tiene más ni menos que recubrir ese libro, no porque sea bueno, sino porque era el único. Lo mejor es un poco lo que habláis. Bien, el libro por ahí, pues, se hace, como si dijamos, una obligatoriedad disciplinaria y educativa esencial para cualquier cooperativista. Y pasamos ya a otras conexiones con la Diputación, que es, por ejemplo, los recibimientos a diferentes, a dos, concretamente dos embajadores de las dos embajadas, hasta entonces más apartadas de aplicante, que es el embajador de la República Popular China, que estoy hablando de los años 1970. O sea, que todavía tenía un carácter un tanto miliciano, por decir algo, a diferencia del aspecto de elegancia sofisticada de los actuales embajadores de China. Lo convenzo, a través, efectivamente, de Juan Orserrano, secretario de la Diputación en aquella época, para que se le invite oficialmente, si quería venir, porque está invitado por mí. En aquella época, el embajador chino, encantado, viene con toda su cuadrilla, viene precisamente, repito la palabra, no sé si sabe que es, pero viene en vestidos de milicianos en aquella época. La mujer, por cierto, parecía que viniera de un mágico, o sea, tanto la Diputación siempre nos da una cena, magnífica, o comillas, no recuerdo, y entonces Petra Saleta, alcalde de Alicante, con la cual, por cierto, tengo que confesar que nunca me lleve bien, se empeña en que tiene que dar al ayuntamiento también una comida al embajador chino, porque era la primera visita que hacía, fue embajada china a Alicante. Dan la comida, a menos que en el castillo, en el castillo San Fernando, y en la saleta prepara una sorpresa, que es unos cuantos moros y unos cuantos cristianos vestidos, naturalmente sacados de la presa policial, con sus vestimentas y sus altobuses, esperan a que subieran los embajadores. Y cuando los embajadores chinos descubren que hay un movimiento, empieza el discontinuo por roteo de los arcaurandos, pum, 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 y al señor embajador al mismo poco más o menos que llevarla al hospital. Bien, pues, naturalmente, el chino había quedado japonés, por vecindad, ¿no? ¿Japonés fue diferente? Precisamente, nada menos, además siempre lo recomendó, me lo pidió, haz lo que pueda estar feo, Vicente Aramos, porque el embajador, el Kichihaya Silla, era ni más ni menos, además cercana a un propio embajador de aquella época, que era Jiroito, o sea, un pueblo de actuar. Además de eso, el Kichih era nada menos que académico de la Real Academia Española, académico, con horario honorífico, y tenía una historiografía literaria enorme con Hispanoamérica. Bien, se le trató de maravilla, y sobre todo, me pidió Sonoco, nos pidió a Sonoco y a su esposa, la embajadora, que tenían gran interés en algo que yo les había hablado mucho, pero se había hablado bastante con ellos, y que querían verlos. Entonces, vino ella sola a ver, a ver precisamente las fiestas de Elche, la niña de Albán y, vamos a ver, y el misterio como natural. Tanto le gustó a ella, a Sonoco, que porque su marido estaba entonces en Londres en Tokio, que en el próximo viaje ya lo hicieron los dos al siguiente año, para ver el misterio. Seguro que había que haber testigo de este año. Bien, pues, otro apunto a mi favor, que creo que puedo subrayar, es que el 17 de enero del 2013, persiguieron el acto con la presidenta de la Diputación, siempre recordada y muy querida, Luisa Pastor, me presentó en la Sala Miguel Hernández de la Sede Universitaria. Me presentó la antología Tres Cuentas Bricantinos, Miguel Hernández, Vicente Mujica, y este es su seguro Hay que reconocer, también, que gracias a la Diputación yo tuve acceso a las novedades de Miguel Hernández y a sus nietos, los dos vinieron a esta presentación. Y esto fue en el año, exactamente, del aniversario de Miguel Hernández. O sea, que una cierta que se envidia, como incentiva, publicaba esos datos. Porque, además, ellos, como, naturalmente, como empresa Miguel Hernández, ese año se cobraba excesivamente caro cada poema que se publicaba. Sin embargo, al autor, Luis Español, ese historiador, autor de esta antología, le dio permiso para que a su propio agente literario, que no se le pudiera cobrarle, porque había dado permiso para que se publicara completamente gratis. Detalle, por supuesto, en el que algo incluyó la lingüesía. Bien. Y, ya por último, el 7 de febrero del 2014, patrocinado por esa diputación. Bien, pues, en el 2014, actualmente patrocinado por la Diputación, fui el primer participante del ciclo Encuentro de Actores Contemporáneos Caracol, celebrado en el Hada y fui presentado por Luis del Vado. Bien, pues, creo que se me ha pasado tiempo, así que, solamente que añadir unas palabras para señalar que Juan Vidal, Juan Vidal Ramos, pariente de mi abuela, natividad Escoto Tejarrío, portanto, lejano, soy lejano pariente de él, al respecto de esta santa casa, de este maravilloso palacio, y que Vicente Ramos, para mí, también parte, de él. Creo decir indicativa, porque tiene una parte muy grande de valor, Vicente, con esta diputación que le encargó la historia de la diputación de Alicante. Libro que me ha servido infinidad de veces a nivel histórico, a nivel político, a nivel social. Y ahora sí que termino. Y al igual que Don Quijote, si sirve de romancer o sin citar a Alán Frote, yo les digo, nunca fuese caballero de amigos tan atendido como fuese este poeta cuando a su tierra se vino. Infinitas gracias. Thank you very much. Aplausos. 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 dar bien la suelta a sus innumerables recuerdos, anécdotas, anhelos y carencias. Alfredo es un hombre de mundo que no obstante ha sabido echar raíces en muchos de los lugares en los que ha recalado, gracias a su tremenda humanidad y a su voluntad por relacionarse y acercarse a personas, ambientes y pensamientos de diversa índole. Alfredo no pertenece a nadie, sino a él mismo, pero el mundo le pertenece a él. Porque ha sabido comprenderlo en toda su enormidad, en parte debido a sus incesantes aspiraciones por ampliar conocimientos y a sus innumerables viajes. Hoy, querido y admirado Alfredo, te brindamos este merecido reconocimiento en tu tierra de nacimiento y de corazón, con motivo de la concesión de la encomienda con placa de la obra de Alfonso X XIII, que ya luces. Tus logros académicos, tu bagaje literario, tu loable labor de investigación, tu vasta sabiduría al fin y al cabo, tu legado personal, que es indisoluble del profesional, quedará perpetuado gracias a tus cientos de libros, poemarios, publicaciones, conferencias, tesis y textos periodísticos. Pero tu esencia, tu razón de ser, tu habilidad para conectar con otras realidades sociales, culturales e idiomáticas, ahondarán también en el patrimonio inmaterial del imaginario alicantino, o lucintino, como personaje de referencia para las presentes y futuras generaciones. Gracias a Alfredo, por tu incommensionable aportación académica y artística universal, porque eres alicantino de nacimiento, pero ciudadano del mundo. siempre ha sido un aventajado ideológico, un precursor de acciones, un romántico del aprendizaje, una persona de curiosa naturaleza, ávida por exprimir lo que la vida te ha ofrecido y lo que tú has extraído de ella. La provincia de Alicante siente un... La provincia de Alicante La provincia de Alicante